Muy bien, y les hago una pregunta, Saracero, equipo Saracero. ¿Ustedes son de besar a sus seres queridos antes de irse a dormir? Sí, sí. ¿Es como un ritual, como algo que haces a diario o a veces puede pasar que te olvides? No, puede pasar, pero no es la regla, digamos. Sería una excepción. Está muy bien. Ahora les voy a contar por qué el besar a nuestros seres queridos, no hablo solamente de besar a la pareja, que también tiene un montón de beneficios a nuestros hijos, a las personas con las que convivimos. De verdad que tiene muchísimos beneficios, porque uno primero y principal está siempre sumergido en la vorágine del día a día, del estrés, de lo que tenés que pendiente, de los problemas que tuviste en el día, de con quién te peleaste en el trabajo, de lo que tenés que pagar, de mañana que te tenés que levantar temprano, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho de besar a nuestros seres queridos, además de tener un profundo beneficio porque fortalece los lazos emocionales, la seguridad, la confianza. Establece además recuerdos, ¿no? Porque a medida que van creciendo los chicos y nos ha pasado a nosotros, cuando miramos para atrás, también recordamos esos momentos en cuando, no sé, o mamá o papá nos leía un cuento y nos daba un beso antes de dormir, o te llevaban un chocolate a la cama y era un beso. O sea, eso genera también un compromiso y un lazo emocional que se empieza a fortalecer. Más allá de los beneficios emocionales, también tiene beneficios físicos, porque al besar se liberan endorfinas, que es la llamada hormona de la felicidad, que tiene un impacto sumamente positivo en nuestro estado de ánimo, en nuestra seguridad también. Reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. O sea, de verdad que estamos hablando de que... Es curativo. Es curativo. Esto de dormir culo con culo, como se dice, esto de olvidarte de... Es un gesto, es como cuando sorprendés con una cartita o con una notita o con una golosina de alguien. Es lo mismo, es tomar el tiempo para eso. Incluso hay investigaciones científicas que hablan más allá de los besos a nuestros hijos, los besos de pareja, que tienen efectos positivos en la salud cardiovascular, porque aumenta la circulación sanguínea, se activan ciertos músculos faciales. De verdad que es un montón. Y podría tener muchos beneficios a largo plazo en nuestra vida y en nuestra salud. Así que yo creo que es como un ritual que así como nos decimos, no sé, buenos días todas las mañanas. Claro. Bueno, el beso, no te lo saltees. Bésame. Hay que besarse más, ya lo dijo Roberto Galán. Verdad. Hace muchos años. Sí, y hay que fortalecer eso porque también le estás dando un mensaje a los otros. Por supuesto. Va más allá del lenguaje, ¿se entiende? Claro, sí, sí, total. Bueno, a besarse. ¡Gracias! ¡Gracias!